Como en la tele, cuando uno mira a la gente en la cara Concuerdo contigo Concuerdo contigo, Rodrigo Y yo le hablo a mi cámara, así Porque no te miro el ojo, le hablo a mi cámara Concuerdo contigo, así Concuerdo contigo, Mirta Decime, ¿qué debemos hacer? Hola, hola, deco amigos Somos Aldo Y Rodrigo, del Vlog del Decorador Y hoy nos vamos a Peñalolén, donde vamos a decorar El living comedor de una casa Así que acompáñanos a ver Cómo está el ámbito Cuéntame, Rodrigo, ¿qué vamos a hacer hoy? Hoy te voy a invitar a una casa En Peñalolén, se trata de un living Y comedor Se siente pequeño el espacio Pero está bastante particular La primera foto se trata del living Vamos a estar aquí más cerquita Hay dos espacios Exactamente Pero este espacio es particular Porque es como más largo que antes Claro, de hecho acá tenemos una zona de tránsito Hacia la terraza, hacia el comedor Y hacia la entrada Entonces, esta parte de acá no la podemos bloquear No, no se puede bloquear Y lo otro que ese sofá Hay uno de los dos que se tiene que ir ¿Por qué? Porque hacia el lado del ventanal Queda tapando todo Y no funciona tampoco porque es muy grande Y el otro está súper bien Pero también, pero también no funciona tanto en el espacio Porque como aquí queda menos Así que ahí hay que hacer algo Y ese mueble de ahí que en verdad yo creo que no es No Se ve como medio apretado ahí ¿Cierto? Exactamente Y la casa es la virgen de mí Así veo No hay nada en las paredes Pero en el comedor sí Sí Bueno, me pasa con este cuadro Que está bonito Pero está como demasiado arriba Sí Como que hay que ajustar un poquito la posición Sí Bueno y el comedor también es para Por mi así es para otra persona Pero está puesta para siete Porque esa es una persona Entonces como que también ¿Y le gustaría poder sentar más personas acá? Por supuesto Si le gusta mucho traer mucha gente Entonces necesitamos poder hacer eso Pero de mejor manera ¿Y tú opinas de la lámpara? Muy pequeña Necesitamos algo mucho más grande Y además también necesitamos hacer algo acá Como con el televisor y esto Creo que esto no funciona Eso acaba como con eso acá Y queda como el internet encima colgando Yo creo que eso no funciona Como que se ve como mirarlo Hay que darle una cierta coherencia No significa que todo sea a juego Sino que conversa en el principio Sí, concuerdo contigo Vamos a ver el diseño entonces Vamos a ver el diseño En esta ocasión estamos distribuyendo De otra manera el espacio Para poder aprovechar que se arma Esta área de tránsito Muy importante que no podemos bloquear Pero que también se arme una U Un área de conversación en U Cosa de que se pueda sentir mucho más íntimo Sí Siento que igual el espacio queda como medio perdido Como que hay una parte que queda como medio libre Pero tenemos esta puerta que se abre Entonces tampoco podemos dejar algo ahí Claro Exactamente Es difícil bloquear ese tránsito Sí Y ojo que hay un tema de presupuesto también Que tenemos que estar medio agotado Entonces también tenemos que resguardarnos de esto Sí, por ejemplo podríamos pintar esta puerta Pero los clientes parece que no quieren pintarla Eh, ¿qué opinas de las poltronas? Creo que las poltronas son una muy buena solución para este espacio Porque tienen patillas altas Así que permiten que se sientan mucho más liviano Y no cortan el paso como pasaría con un sofá en este caso Claro ¿Y la banqueta? La banqueta también es muy bueno porque es bajita Entonces no ves como un bloque pesado a la entrada Así que también se ve todo como mucho más liviano Esta composición me encanta Como el sofá con los tres cuadros grandes encima Creo que se ve súper imponente Bueno, no sé si te fijas que también la mesa del centro es redonda Eso es para poder generar un espacio como de una circulación más fluida Te iba a decir más natural Que no se sintiera esa como de esos cortes Además que siento que este espacio como es tan angosto Pero es tan largo No podemos poner tantas cosas en este flujo que estamos haciendo Y esto hace estas como medidas redondas Hace que no se corte el flujo tan fácil Me parece perfecto Bueno y además estamos agregando iluminación Que es muy importante Estamos agregando acá lámparas de sobremesa Además este tiene un espacio de iluminación arriba Un punto de iluminación arriba Pero estamos agregando más puentes de luz Porque la idea es que se vea bien luminoso de noche Y se vea brillante Sí Me encanta Debajo del televisor vamos a poner un Buffet Buffet Me gusta ¿Es Buffet o Buffet? Le pregunto a la People ¿Cómo lo dicen ustedes? Buffet o Buffet? De acuerdo Ahí Comenten aquí Vamos a poner un Buffet ¿Por qué? Porque tenemos que mantener como el orden David Necesitan Primero Necesitan un espacio donde guardar Las botellas de vino Y ese tipo de cosas Me imagino que también Alguna copita Algo Y vamos al comedor Ya ¿Qué opinas tú de lo que vamos a hacer? Me gusta esta solución De poder mantener las sillas Pero pintarlas para poder dar una nueva vida Que se sienta mucho más liviana Ahora son grises Así que eso hace que pierdan peso visual Y que se sientan mucho más livianas Sí, me gusta mucho la idea Y esto de mezclar sillas También encuentro que es entretenido Porque hace que tengamos estas sillas Que son las originales Pero tenemos que agregar estas sillas Que son grises Que también hace como un juego un poco más Como más entretenido también en el espacio No se ve tan plano La clave para lograr esto bien Y para la gente que también nos ve en la casa Lo importante es que Todo esto esté dentro de la misma paleta de colores De esa manera logramos hacerlo mucho más integrado Sí, te concuerdo Te motivaste A mí me gusta el marco Me gusta el marquilla Soltado Si ustedes quieren ver cómo queda este espacio finalmente Oye, pero antes Que nos den un like, por favor Oye, eso es requisito para poder ver el final De lo que me gusta Esperamos que les haya gustado mucho este video Nosotros quedamos muy contentos del resultado Y los clientes que no quisieron aparecer Pero ellos quedaron felices Y además queremos saber sus comentarios Así que déjelo acá abajito Lo vamos a estar leyendo todo Y obviamente también suscríbase a nuestro canal Y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad Chao, chao Gracias por llegar a este punto del video Y es donde tú te suscribes a nuestro canal Porque yo sé que a ti te gusta mucho la decoración Y también le das a la campanita Para que te avise cuando nosotros subimos más videos Y obviamente también déjale nuestro like Aquí además voy a dejar un par de videitos Que para los amantes de la decoración Le van a encantar Y si no, también